Música Estamos muy contentos de que se aplicó una penalización de que si existió entonces era mínimo la diferencia y bueno, pasamos a la punta Por la hora hecha, más allá del resultado en sí, ¿se sentían ganadores? Te digo la verdad, sí, porque nos esforzamos muchísimo todos los días hubieron 8 especiales, de las cuales nosotros ganamos 5, Halpen ganó 2 y bueno, Spataro ganó 1, entonces vos te dabas cuenta ahí los ritmos que íbamos llevando eran muy fuertes nos sacrificamos mucho Tommy y Joy, bueno y el equipo ni que se diga se amaneció muchas veces reparando la camioneta ellos vinieron desde muy lejos también, entonces estamos todos contentos de que la labor cumplida se cumplió, ¿no? ¿Se disfruta igual la victoria? ¿Con penalización o hubiera sido más entretenido ya en la llegada tener la victoria directamente? Digo, la verdad es mejor, ¿no? Ganarla corriendo si bien también dentro de la carrera hubieron algunas cositas nosotros veníamos adelante 20 kilómetros antes en un waypoint nos perdimos, perdimos 10 minutos recién ahí nos pasa Emiliano, o sea que también él sabe que veníamos adelante y la verdad que es un error nuestro, que al final es carrera, ¿no? él también seguramente ha tenido sus problemas, pero ha sido mejor tal vez llegar a la meta primero, ¿no? Una etapa complicada, decían que muchas motos de frente cuanticiclos de frente, ¿ustedes llegaron a cruzarse algunos? Sí, sí, mucho, ¿no? La verdad que la organización hizo una carrera bien difícil, difícil en el sentido de la navegación los puso a prueba los copilotos, creo que todos tuvieron sus pequeños inconvenientes, al final todos salimos llegó un momento que parecíamos hormiguitas todos dando vuelta por ciertos lugares y eso es bueno, ¿no? Porque en realidad si te exigen un poquito, vas practicando y vas aprendiendo, ¿no? ¿Te pareció bien suspender la segunda parte del especial por lo complicado que estaba para los pilotos sobre todo de motos y cuanticiclos? Yo creo que sí, ¿no? Dentro de la carrera ha habido dos días que se han suspendido por el tema climático, es algo que lo está sufriendo el país mi país también lo está sufriendo el exceso de lluvia yo creo que, primero que todo, la seguridad creo que en eso los comisarios deportivos han puesto un buen énfasis y yo creo que era lo correcto, ¿no?